...con nosotros, y le presento el caso. Presten mucha atención. Aquí nos acompañan Ámbar y Cristal. Como pueden ver, son gemelas. Gemelas idénticas. Oh. Son, besan igual. Bueno, no es de eso que vamos a hablar. Aquí está Boli, está Chedi y está Papi Nova. Una fanfarria para los tres, nuestros panelistas, en el Consejo Popular. Presentamos el caso de las gemelas. Gemelas, gemelas con problemas de dependencia. Paso a explicar. Mi hermana y yo siempre hemos estado juntas. Ha sido difícil para nuestros amigos y novios convivir con nosotras. Porque a veces quieren invitar a una sola, pero si una no va, la otra tampoco. Tienen que invitarnos a ambas. Somos muy unidas. Si una pasa mucho tiempo con el novio, ya la otra está celosa. Ahora nuestros amigos nos dicen que no podemos estar en esa situación, que no siempre debemos andar juntas, pero es difícil por la confianza y la amistad que tenemos. Necesitamos orientación para ver qué hacemos con la dependencia que tenemos una de otra. Y aquí están las gemelas planteando este problema. Papi Nova, buenas tardes. Aquí el Consejo Popular. Buenas tardes. Jesús Nova. Diga usted. Roberto Ángel Salcedo Sanz. Adelante. Jóvenes, quiero decirles lo siguiente. Ustedes se formaron en un mismo saco materno. Ay, esa vaina. Él viene a hablar de saco. Momentito. Momentito. ¡Ay! Ustedes se formaron. Oye, ¿cómo la arranca? Ustedes fueron. Él viene a hablar de saco con un problema como este. Ustedes fueron, se criaron. Pero una nació primero y otra nació después. Sí, así es. Entonces, es muy claro que ustedes, independientemente de la dependencia, valga la redundancia, que tienen, quiero decirles que no es justo ni es bueno ni es de Dios. Porque cada una de ustedes tiene que hacer su vida independiente. Cada una de ustedes tiene una relación con una persona que es diferente. Cada una de ustedes, cuando haga su familia, va a ir a una casa diferente, va a ser una familia diferente. Unas van a tener un hijo, dos hijos, o los que decidan tener. La noche pide un poema. Sencillamente, ustedes van a ser familias por separado, que es como manda. Entonces, tienen que comenzar a soltar esa dependencia. El que ustedes se hayan creado juntas y se hayan desarrollado juntas, no quiere decir que ustedes van a vivir todo el tiempo juntas. Porque ustedes son dos personas con vidas realmente diferentes, tienen amigos y amigas diferentes. Entonces, tienen que comenzar a soltar eso, porque eso más que bien les hace daño. Bien. Y no es justo para ustedes mismas. Muy bien. Chedi, ¿qué opinión te merece el caso de esta joven si tienes alguna inquietud que quieras preguntar? Y vamos a establecer esa dinámica. Sí, faltan detalles. Ok, faltan detalles. Me voy con Chedi. Adelante, Chedi. ¿Alguna de las dos tiene algún diente de leche? No. ¿Qué tiene eso que ver con Chedi con lo que estamos hablando? Espérate, tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene que ver? Buena pregunta, Chedi. Es una buena pregunta. Oye, muy buena pregunta, dice Bolli. ¿Por qué? ¿Algún diente que no haya mudado? No, no. ¿Las muelas del juicio le salieron? Sí. Sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con el problema de las gemelas? Mira, hay que, ¿por qué es posible que ellas se tengan un cariño? O sea, ustedes pueden, ustedes están en capacidad, se sienten capaces. Tienen los dientes duros. No, pero, pero, ¿qué tiene que ver eso? Sí, sí, es importante. ¿Tienen los dientes duros? ¿Por qué es importante? Si tienen los dientes duros. Si no tienen dente de leche y ya tienen su buen juicio, pueden detapar cerveza con la boca. Sí, pero eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Es primordial saber si pueden detapar cerveza con la boca. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Dígame, pero el duro de che, dime esto. Sí, pero, espera, solo una pregunta. Hay que tomar en cuenta. Toda la semana usted me va a juntar con estos dos locos. No, loco no. No, no, loco no. Nosotros estamos haciendo un debate, un debate. Dos locos. Pero ven acá. Tenemos el mismo derecho que tiene usted, habla disparate. ¡Oh, oh, oh, oh! Disparate a todos. ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡Ah! Nos llevamos a disparatear todos. ¡Ay, Dios mío! O nos llevamos la... ¿Eh? Uno disparatea con más vaina fina. Y otro loco. Pero al final... Pero al final... Es que esté libre de disparate. Es que esté libre de disparate. Ok. Es que esté libre de disparate. Ok. Entonces, Chedi, vamos con el caso de ella. La dependencia que tienen una con otra a la gemela. Oye, ya, ya he probado... ¿Esto es peor que lo anterior? Que tienen los dientes duros, las dos. Que pueden destapar cerveza con la boca. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el tema? Que pueden marcar con con sin tener que echar la bichuela roja por arriba. ¡Ah! Y hablar del con con. ¡Ah! Y hablar del con con. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya ustedes son dos mujeres hechas y hechas. Quiere decir que ustedes no tienen que depender ni usted, ni de usted, ni de usted, ni de usted. Esas son vagabunderías. Sí. Tienen que, ustedes las dos, coger su ring, su ring, su encarrilarse por diferentes caminos y decirle, manita, nos juntamos aquí a las 3 de la mañana. ¿Ah, sí? Manita. Oye, ella misma dice que no. Oye, ese consejo a las 3 de la mañana. Ella dice que no. Bueno, ¿qué ella opina? Porque creo que le estoy dando un consejo sano. Vamos a ver, adelante. ¿Sano? Que lleguen a las 3 de la mañana a su casa. No, pero no que salgan juntas. No, no, independiente. Uno puede coger por un sitio y otro y se juntan a las 3 en la casa. No, pero usted está diciendo que lleguen a las 3 de la mañana a su casa. Es una buena hora. Deme un momento, por favor. Vamos a ver aquí, vamos a conocer cuál es la inquietud de ustedes. Vamos a ver. Bueno, realmente el estilo de vida de mi hermana es diferente al mío. ¿Y cómo es? O sea, ella tiene su grupo aparte y yo el mío, pero... Como debe ser. Siempre estamos juntas, yo tengo que convivir con sus amistades y eso, salimos. O sea, ella lo que no logra es romper ese vínculo de que ella está en todo el tiempo junta. Sí, beben juntas y todo. Ustedes beben. Eh, ella no toma alcohol. Usted sí toma. Yo sé. Una bebe y otra no. La que no bebe es la dañina que no bebe. No, pero... Espérate, la que no bebe es la dañina. Es la dañina del grupo. Pero ¿por qué la que no bebe es la dañina? Dándole mal ejemplo a la que bebe, dándole mal ejemplo. A leyudo es la que no bebe. Perdón. ¿Cómo se le da mal ejemplo no bebiendo a la que bebe? O sea, no entiendo. No es al revés. Que está desenfocada esa niña de su vida, está desenfocada. Es al revés. Lo que pasa es que estamos en los tiempos finales. A los buenos le llamarán malo, a los malos le llamarán bueno. Y esta señora que está aquí... Tú eres tan bueno, Jesús. A los malos le está llamando bueno. Tú a los malos le estás llamando bueno. La mía la que bebe y la de Newton la que no bebe. Espérate, espérate, espérate. La tuya, Newton, la tuya la que no bebe. Vamos a repartirnos esto. Tú no tienes que estar repartiendo porque usted no es dueño de nada aquí. Buen fresco, atrevido. Ok. Eso sí. Perfecto. Hay una pregunta. Una pregunta. Para que la gente también nos dé sus sugerencias. ¿Verdad? La gente nos dé sus sugerencias. Antes yo puedo emitir un... Ustedes necesitan más detalles. ¿Ustedes fueron a la primera convocatoria o ustedes se quedaron para extraordinario? En mi caso, yo fui a la primera y ella fue a la segunda. O sea, tú eres la mala estudiante. La que bebe, mala estudiante. La que bebe, sí. La que bebe... Otra pregunta. Ajá. ¿Ustedes al cocinar usan el ajo entero o empajo? ¿Pero por qué tiene... Ella no cocina y tú sí? La que bebe, cocina. Un momento. A doña Chedi. Doña Chedi. Espérese, espérese. Tengo un doña Chedi. ¿Qué? ¿Qué? Señor, me ha dicho doña dos veces. ¿Dos veces o píquese esto? Yo no doy doña por parte. Así es que ubíquese de geriátrico para atrás. Ya lo soñé. Tú el viejo quiere arrastrar viejo. ¿Tú el viejo quiere arrastrar viejo? A mí no. Estábamos llegando a la conclusión. Ay, Dios mío, señor. A donde yo he caído. Bebe, cocina. Y es mal estudiante. Y es mal estudiante. Entonces... Me faltan detalles todavía. ¿Qué te falta? ¿Cuál de ustedes tiene extensiones de pelo? ¿Pero qué es que no se puede decir en público? No, no. ¿Qué no se puede decir en público? Y faja... No, faja no. Podrían ponerse de pie. Permiso. Podrían ponerse de pie. No, pero ¿para qué? Ellas están parando solas. Dale tranquilo tú. Señores. Natural. 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 Natural, las dos gemelas. Perdón, esto es importante saberlo. ¿Ninguna de las dos tiene el ombligo brotado? No. ¿Para qué? Perdón. Bueno, nos vamos a mostrar. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando aquí? Porque la mujer que tiene el ombligo brotado... Es verdad, Roberto. ...es desunida. Es de qué. Espérate, espérate, espérate. Siéntese, por favor. La mujer... Por favor. La mujer que tiene... La mujer que tiene el ombligo... La mujer que tiene el ombligo brotado es desunida. Entonces hay una de las dos. Eso es científico. No, Chedi, tú estás genial hoy. Gracias, gracias. Es entre ellos. Dios mío. No entiendo... Es que somos los únicos que estamos aportando el tema. Lo único. Porque este señor lo que ha venido a decir... No me señales a mí. No lo se laye, no lo se laye. Ok, entonces... Señales. Ok. Yo digo que se laye. Si tiene el ombligo brotado, ¿cuál de las dos? No, ninguna. Doña Chedi, ¿pero qué tiene eso que ver? Lo que no tiene que ver con lo que estamos planteando. Es el sentido común, mi amor. ¿Pero cuál es el sentido común? Que mi conocimiento, yo no lo puedo estar arrojando por la borda así. ¿Me entiendes? Y a mí me faltan detalles. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué detalle de qué? Yo creo que estoy preguntando. Al bailar. ¿Cuál de ustedes bailas quemado? ¡Ey! Pero Dios mío. Pero ¿cuál es quemado? ¿Qué mando de villas? No, boli, pero ¿cómo? No, boli. ¿Quién tiene? No, no. ¿Quién tiene? Eso no está bien. ¿Quién tiene mejor desempeño en el baile? Eso no quiere decir. Depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo. Ella baila salsa. Ella baila salsa. Yo bailo bachata. Ella baila bachata. ¿Y así? ¿De bó? No. De bó, no. Ella baila salsa y ella bachata. O sea, se manejan con eso. Es super típico. El caso de merengue es típico. ¿Pero qué tiene eso que ver con el planteamiento del tema? Esa es la pregunta. ¿Cuál de ustedes baila merengue típico? Las dos. Ahí está, Robert. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Pero qué está aquí, boli? Oye, si es de esto aquí. No. Y a mí ahí, déjame preguntar. No, pero que eso no tiene que ver. Concéntrese en el tema. Él tiene razón. Explíqueme de nuevo el tema. No, concéntrese en el tema. Y que la gente dé sus sugerencias y sus consejos, por favor. Oye, es un asunto del dependencia de ellas dos. Consejo Popular Gemela, hacer el hashtag para que usted interactúe con nosotros aquí en este segmento. Mire, mire, boli. El tema es la dependencia que ellas tienen la una con la otra. El merengue típico y dependiza. Porque cómo sabe el merengue típico? Dos personas. Ellas no pueden bailar los tres. Entonces, que ellas bailen merengue típico bueno. Doña Chedi, ya que este señor... No me diga Doña Chedi. Doña, la madrina de usted, usted me distingue. Es una provocación permanente. Es una provocación permanente que me está haciendo ese señor. Ay, Dios mío. Es que es su madrina de usted. Ay, Dios mío. Ok, entonces... ¿A dónde ha cogido el boli? Él viene ahora. No, 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 no. Mira, Papinova, mira, Papinova privado. Con lo que le ha cogido ese señor. Ay, Dios mío. Ya se va a poner malo, Papinova. Entonces, con el Consejo Popular Gemelas, el tema es orientar a estas jóvenes y darle alternativas para que su vida pueda tener algún nivel de independencia y que cada quien se desarrolle. Pero a ella le gusta el mismo hombre. A veces se ha dado que le ha gustado. No, eso no. Eso no. No coinciden los gustos ahí. No. Y entonces, ¿en qué ustedes sienten que están demasiado dependientes de la otra? Bueno, lo que sucede es que yo tengo un gusto diferente al de ella y ella sale mucho. Entonces, yo tengo que acompañarla y socializar con sus amigos que beben mucho, bailan mucho, brincan mucho. ¿Por qué usted tiene que salir con ella? Bueno, por el hecho de que no me gusta que ella salga sola. Me da miedo que le vaya a pasar algo. ¿Cuál es machivirica de las dos? Ella. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡La que bebe! ¡La que bebe! ¡La que bebe! Pero, quiero aclarar para los de doble... Perdón. Quiero aclarar para los que tienen doble moral aquí en el estudio, que son todos, porque se han sonrojado. Perdón. Se han sonrojado porque esta es la machivirica. Esta es la que es digna de admiración, la machivirica. ¿Pero por qué es digna de admiración? Esa lo admiro yo. ¿Por qué? Porque la mujer chivirica tiene su camino trillado. ¿Cómo camino trillado, Chedi? Explícame eso. Tiene su futuro. ¿Su futuro de qué? ¿Tú nunca ha visto... ¿Tú nunca ha visto una mujer chivirica que se haya atrasado nunca en su vida? Las chiviricas son las que viven mejor. Permítame hacerle una pregunta a la doña. Una pregunta a la doña. A la doña, doña no. Ok. Mi nombre es Chedi, la mamá del humor, la que está más buena. Está bien, Chedi. Está bien, doña Chedi. ¿Usted es chivirica? Le voy a dar una tabana a la vida. ¿Que si usted es chivirica? Yo soy chivirica 100%. Desde que amanezco hasta que me amanece hasta que me cueca. Pregunta aquí... Vamos a ver, vamos a ver. Ya usted sabe. Escriban a arroba más Roberto 11. Claro. Con el hashtag. Sí, Consejo Popular Gemelas. Consejo Popular Gemelas. Dios mío. Ok, vamos a ver. ¿Le han hecho alguna broma a un novio de hacerse pasar la una por la otra? Dice D-B-F-H-I-F. Dígame. Bueno. Sí. Se ha dado el caso. Se ha dado el caso. Sí. ¿Y entonces cómo reacciona él? Cuéntame y ustedes muéntenos las risas. No, pero también se ha dado al revés. El novio quiere pasarse con una de las dos sabiendo identificarnos. ¿Ah, quiere picotear los dos? ¡Oh! O sea, sabiendo quiénes son, se quiere pasar... ¡Ay, besos correctas! ¡Oh! ¡Ay, besos correctas! Sí, ¡ay, besos correctas! Exacto. O sea, él ha querido comer donde están guisando... Es porque se parecen... ¡Ay, me confundí! ¡Ay, no! Me confundí. Ok. Entonces con el ¡ay, me confundí! Bien. Papi Nova. Una pregunta, una pregunta importante. ¿Usted la deja amanecer fuera de su caso? Sí. Ah, tú. Excelente. ¿Qué excelente qué? Sí. Una pregunta. ¿Qué es eso que veo en el nombre? Eso está muy bien, porque ya son independientes. La mujer que deja amanecer fuera de un plus. Pero un plus, ¿qué tiene que ver con el tema de la independencia? Ella está buscando su independencia. Estamos tratando... Claro. Es que ella entienda que ya son independientes. A mí me pasó eso. Mamá una vez me dejó afuera. Ajá. Yo salí a rumbear. Mi primera vez, porque mamá dijo, la primera vez que llegue tarde, te quedaste afuera. Y yo, mamá me dejó afuera. Yo me quedé en la calzada, mamá, tocándole la puerta y tratando de quitar el petillo por fuera, porque yo... Ok. Había una endija, por donde yo metí una percha y jalaba el petillo. Ok. Entonces, entonces... Entonces, eso me enseñó a mí que la independencia y la libertad es importante. Desde que yo pude ver cómo uno se siente de forma independiente, que es lo que le está pasando a ustedes, son dos muchachas independientes, pero hay una que es muy apegada a la otra. Entonces, la pregunta va. ¿Cuál de las dos le gusta dormir sin almohada? ¿Qué tiene que ver, Ché, y eso con un tema de dependencia? No, no. No, no. ¿La almohada? No, no. ¿La almohada es una mujer independiente? No, Robert. Los expertos somos nosotros. Siéntate tú aquí, ve. Pero, ¿qué tiene que ver? Explíqueme. Déjale, espera. Perdón. Déjame, pa' algo, yo estudié esta vaina. Pa' algo, exacto. Déjame disparateo, yo estudié. Ok. Y de noche. Ok, explícame. Y suma, ¿cuál de las dos? No, pero usted se graduó, a usted honorificó, porque disparatosos son más grandes que usted. Oh, ay, ay, ay. Espérese, espérese. Ay. Espérese, espérese. Seguimos, seguimos. Espérese, doña. Ay. Doña, doña. Doña, doña, no me falta el respeto, que yo no le falto el respeto a usted. Fíjese que con las personas mayores yo me mantengo... Ay, Dios mío. O sea, por favor, usted en su lugar y yo compartimos este espacio. Te está diciendo vieja, che. Dios mío, quiero pedirle perdón porque sé que acabo de herir la sensibilidad de Davidcito provocada. Mira, yo no quiero... Sobre la almohada, ¿cuál de las dos duerme con almohada? Las dos duermen con almohada. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el tema? Yo pregunto, como parte de este panel. La almohada es parte de la independencia de la mujer. Esta pregunta yo creo que va a determinar. Dios mío, señor. ¿Cuál de ustedes pasó el 8-4 con Koopa? ¿Con qué? No entendí. El 8-4. Mario Bro, ¿no es? Ah, sí. El 8-4. ¿Cuál de ustedes ha regatado a la princesa? No, yo... El 8-4. Yo pasé el 8-4. Tú no... Claro. Yo no pude. Sí, yo pasé el 8-4. Yo nunca pude pasar el 8-4. Tú no pasé el 8-4. Yo a mí sabía eso. ¿De su palmario? No, no, no. Papi Nova, ya en serio. Vamos a recapitular, porque yo veo que los muchachos se digregan mucho. Creo que están preguntando cosas que no tienen nada que ver con el tema. La orientación, ¿cuál debe ser? Porque está bien, ustedes tienen que ser independientes. Eso lo sabemos. ¿Qué mecanismo tú entiendes, Papi Nova, que tienen que usar ellas para lograr ese nivel de independencia? Lo primero que tienen que reconocerse a ustedes mismas como dos personas independientes. Y comenzar a pensar como adultas que ustedes son. Ustedes no son dos bebés. Son dos personas adultas. Bueno, es una bebé romo. Un momentito. Don Boli. Es una bebé romo y otra... Ustedes tienen que comenzar a hacer vidas independientes. Por lo que les decía desde el inicio. Ustedes, ya llega la época, de hecho tienen novios cada una, tienen que comenzar a salir a disfrutar con esa persona y con sus amigos independientes. No pueden pasarse la vida ustedes queriendo estar juntas, porque a final de cuentas no se van a casar una con un hombre, la otra con el otro y se van a mirar juntas en un apartamento. No, una arriba y otra abajo. No, claro que no. Ahí sí, ahí sí. Claro que no. ¿Usted sabe por qué? No dan pena, muchachita. Porque las personas, cuando decidimos tener una relación, es para vivir de forma independiente, hacer nuestras propias vidas. Cuando hacemos lo que usted plantea, sencillamente tenemos una relación enferma, una relación enferma. Tiene gripe la relación. Y eso no es bueno. Tienen que romper con eso para que puedan vivir una vida independiente y feliz con quien ustedes decidan vivir. Muy bien, eso lo dice Papi Nova. Boli, vamos a ver. Es decir, que cuando una está enferma, la otra se siente enfermita. Sí, sí, eso sí. Y cuando hay una besándose, la otra también... No, eso no. ¿Cómo, cómo? Ah, pues... No, no, pero espérate. ¿Y qué percepción es? Espérate, espérate. Si hay una enfermita, la otra... Si hay otra en gozo, la otra no... Cososa. No. No, eso no pasa. No. ¿Qué día cumple en año ustedes? 16 de junio. ¿El mismo día cumple en año? Pero claro. Claro. Roberto, eso es un dato que hay que saber. Pero porque... Sí, eso es importante. Eso es lógico. No, 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 no. Había que aclarar ese punto. Hay mucha gente preguntando si cumple en año. ¿Preguntando qué? El mismo día. Deme otro... ¿Qué consejo da la gente? ¿Qué consejo da la gente utilizando el hashtag Consejo Popular Gemela? Dice Joana Rivera, deben ser independientes, deben conocerse a sí mismas y luego saber que son personas diferentes. Exacto. Eso tuvo medio... ¿Vio? Cristina Saralegui. ¿Vio? ¿Vio? ¿Vio Cristina Saralegui? Sí, eso tuvo medio comopolitan. Medio comopolitan. Vamos a ver, por favor, los tígeres, opinen ahí con consejos reales. ¿Qué es eso? Palabras rebuscadas a los papi novas. Chedi, vamos a ver. Yo quiero entrar en las conclusiones, Chedi, que son importantes, por favor. Yo he profundizado. Me gusta profundizar en lo que es la psiqui, la psiquidermis del ser humano. Wow, Chedi, tú estás más profunda. Psicóloga. Yo, yo, me siento tan mareada. Chedi, yo me siento muy orgulloso de ti. Me siento tan mareada. La psiquidermis. La psiquidermis. Dios mío. Es una vaina... Ah, la psiquidermis. ...que le aporta a ustedes que ustedes están falta de psiquidermis. Ella está en falta de psiquidermis. Falta de psiquidermis, por eso la llevo colgada del alma. Ah, entonces... La miro con ojos de pena. ¿Por qué? Porque hay una que está, hay una que está asolallada. Hay una que está asolallada y la otra no está, está desolallada. Espérate, hay una que está desolallada y la otra... Y la otra está asolallada. Pero que le digo... Lo contrario de asolallada, desolallada es desolallada. ¿Qué es lo que quiere decir que... Espera, dame un chance. Explícame el concepto. Una está... Una está asolallada. Solallada. Y la otra... La otra está desolallada, que es lo contrario de asolallada. Es asolallada. Es asolallada, claro. Es asolallada, es asolallada. Es asolallada. Es asolallada, es otra cosa. Sí, una está asolallada y la otra... Es asolallada. Tú no has leído más que yo. Ah, ok. Porque yo, desde los 12 años estoy leyendo vaina. ¿Desde qué? Desde los 12 años estoy tirando... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? De todo, yo he leído, yo he leído de todo. Robertico, yo soy una mujer ilustre. El monje que... Por ejemplo, yo leí una colección entera de Memín. Perdón, mi amor, déjeme darle... Oye, que si tú leíste la colección entera de Memín. Yo no había nacido cuando Memín. Él sí. Sí, él sí. Entonces, es que yo le aconsejo para que eso de la equidermis se solucione. De la psiquidermis. De la psiquidermis. Como hay una que es la que está sometida y que quiere estar junta con la otra, usted, que es la que es más liberal, usted un día que esté media revoltosa de la barriga, se va a trancar en el baño y le va a decir, Manita, ven. ¿Qué tiene eso que ver? Que si ella está revoltosa de la barriga, le diga, Manita, ven. Cuando tú la sometas a ella... A esos efectos. Y ella sienta que los pelitos de la nariz se le están cayendo. Ella te va a coger odio. ¿Ah, sí? De ese odio va a venir... No, 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 no. ¿Qué va a venir? No, 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 no. No, no, no. Ay, el Consejo Popular, Dios mío. Entonces, Che, completo. La otra te va a coger odio. Ajá. De ese odio que va a venir, que ella no va a querer andar contigo, que ella va a decir, Vayan de ahí. Pero es que ya hemos pasado por esa situación. Eche para allá. ¿Qué han hablado por esa situación? Ya tú la bombardeaste y nada. Aquí estoy haciendo una pregunta. O sea, lo que tenemos que saber es cómo orientarla. ¿Cuál de ustedes ya pasó por el gol? ¿Por dónde? No, no, sí. Por gol. No, 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 no. No, Álvaro. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. No, Bolí. Bolí, espírame. Bolí. Bolívar Valera. Bolívar Ernesto Valera. Faltarle el respeto a él. Bolívar. Espérate. Ey, bolívar. Cumpleaños, Bolívar. Bolívar. Álvar Andrés cumpleaños. Bolívar Ernesto. Bolívar Andrés cumpleaños. Respeta, mire, diga conmigo. Bolívar Ernesto. Bolívar Ernesto. ¿Qué pasó? Se pasó, dejé eso. No, oye, me bien. Mi consejo. Consejo, conclusión. Consejo de Bolívar. Sí, conclusión. Esas cosas no se preguntan. La frescura es suya. Pero me pueden dar su WhatsApp. Pero, ¿qué tiene que ver? Bolívar, dame la conclusión del tema. ¿Ustedes tienen un plan de renta fija o usan tarjeta? Tú vas a pagar la renta. Para saber. Y cómo. Eso es importante. ¿Con qué la tienen? ¿Con tarjeta o tarjeta? Tarjeta. Tarjeta. Eso es bueno saberlo. ¿Por qué? La independencia llega cuando tú tienes una renta fija. Ellas aún no están preparadas. ¿Ustedes trabajan? Sí. ¿Pagan impuestos? Sí. ¿Y por qué no tienen una renta fija? ¿Y dónde ustedes trabajan? Porque ganan poco. Venga a trabajar conmigo. Oye, ¿tú lo que están contigo están en renta fija? Sí, por supuesto. ¿Qué? Sí. Es que guayas. ¿De iPhone 5? ¿De iPhone 5, una flota de iPhone 5? ¿Una flota de iPhone 5? Todos tienen. ¿Como el maestro? ¿Qué? Conclusión. El maestro, eh... ¿Ha tenido referencia con Papinova? ¿Quién es el maestro? Cristian Casablanca. El maestro es Cristo. Ok. Cristian Casablanca es un brujo y todo el mundo lo sabe. Un brujo. Ok. Ok. ¿Cómo es que tú le estás diciendo al maestro? Todo el mundo lo sabe. El maestro es Dios, dijo él. Todo el mundo lo sabe. Consejo finalmente entonces. Papinova, finalmente con ellas. Finalmente. Tienen que hacer su vida independiente. Tienen porque es dañino. Tienen una relación enferma. Tienen que buscar ayuda profesional para que puedan independizarse. Y puedan hacer de su vida una felicidad, pero de forma independiente. Bien. Por favor. Bien. Ustedes se criaron juntas, pero no van a vivir juntas toda la vida. Conclusión, Chedi. Vamos a ver. Me voy a cañar porque dijeron Chedi, conclusión, para que usted se calle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Yo no sé si él se dio cuenta que él estaba hablando y yo estaba diciendo Chedi, conclusión. O sea, hay vaina mensaje que eso es claro. Lo que pasa es que el señor entendía que yo había terminado. No, es que usted no iba a terminar nunca porque usted no tiene oficio en su casa y viene aquí a hablar hasta las 5 de la tarde. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Ok. Vamos aquí, vamos aquí a Chedi. Me voy a invitar para la iglesia. Vamos. Vamos a la conclusión, Chedi. Perdón, perdón, señor, no, corte conmigo. Deme a, vean de ahí, oye, lo que te voy a decir, Robertico. Mi, mi sapiencia no la he aprendido de forma fortuita. Estoy con Chedi. No me interrumpa, que este es mi joven. Ok. ¿Qué pasa? Toda mujer es una mujer. ¿Me entienden? Toda melliza son dos mellizas. Y todas gemelas son dos gemelas. ¿A dónde ustedes van a llegar si ustedes no tienen rumbo? Cojan rumbo. Porque la veo derrumbada. Eso es. Finiquito, diciendo una palabra mágica que la va a ayudar para el resto de su vida. No se laven la cabeza con agua salada que eso saque el derrizado. Ok. ¿Y ya? Ya. Yo creo que mejor de ahí. Ya. Oye, yo le he salvado la vida porque antes de esa frase ya se querían matar. Ok. Ok. Boli, conclusión. Algunos de ustedes le dios a Juanetes. Pero, por favor, Boli, ¿qué tiene que ver eso? Me faltan elementos para... Pero elementos, ¿qué es la conclusión? Que no tenemos que ir. No puedo, Roberto. ¿Qué no puede? Inexacta. Ok, dame. Hoy no le ha dado Juanete, vamos, sigue. No le ha dado ningún... No, sigue. Yo no sé qué es eso. ¿En algún momento alguno ha sufrido de andanas? No. No. Ustedes han tenido todos sus dientes bien. Sí, bien. Bien. Muy bien. Perfecto, entonces. ¿Tienen uñas postizas? No. No. ¿Son sus uñas? Son las uñas. Se las arreglan, qué linda. Ok, dame la conclusión. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver, ya hasta se partió ahora. Conclusión, dame. Déjame su WhatsApp por separado para yo conversar más a menudo. Haremos un grupo a los tres. Un grupo a los tres. No, los tres. ¿Cómo los tres? Los tres no, no me dejen el momento. Pero estamos hablando que ustedes tienen que... Tienen que independizarse, no hablo en un grupo. Entonces, Boli, conclusión que me tengo que ir. Conclusión. Enseña a la bebé a ella. Que ella se va a sacar a más que tú y se va a ir por su lado. No asuma. Gracias a ustedes por acompañarnos, esperando que sean realmente independientes, que asuman la independencia en su vida, los afectos y el vínculo familiar siempre va a existir. Pero tienen derecho, cada una, a trillar su propio camino y a desarrollarse de manera individual. ¿Ok? Gracias por acompañarnos. Hasta aquí. Hasta aquí el Consejo Popular. Gracias a ustedes por sus comentarios con el hashtag Consejo Popular Gemelas.